Afectada se ha visto la subasta ganadera de Los Santos tras no cumplir con la medida del Ministerio de Salud de no más de 50 personas en el establecimiento. Vamos con Guadalupe Chanis, vía telefónica que nos amplía sobre lo que acontece en la provincia. Buenas tardes compañera amable televidente, efectivamente la subasta ganadera de la provincia de Los Santos han bajado en un 50% ante la preocupación por el coronavirus y siguiendo las medidas del Ministerio de Salud y es que ellos mantienen en el lugar no más de 50 personas incluyendo a los trabajadores. La subasta ganadera es una alternativa que tienen los ganaderos para evitar pérdidas en sus animales debido al cambio climático que ya está afectando a los productores de esta provincia. Pero vamos a escuchar más al respecto. Ha bajado como un 50% por ahora porque la gente está llamando, está preocupada, quiere saber cómo nos manejamos, cómo pueden venir. Pues estamos regulando a las 50 personas. Pueden venir temprano los vendedores de ganado, dejar su ganado, entregarlo con toda la confianza. Estamos usando un medio también que es el Livestream para que la gente vea la subasta en vivo y segue sus casas. Y luego vengan a retirar el cheque hoy o mañana. Y los compradores son los únicos que deben de estar en la caería a partir de las 10 de la mañana. Entonces les pedimos a los vendedores que vengan temprano, vayan entrando pacíficamente, suavemente a la orden que estamos manejando nosotros, el rol de no sobrepasar la cantidad de personas y poder cubrir una necesidad que es requerida por muchos ganaderos pequeños. Y son bastantes, medianos y pequeños ganaderos que... En las subastas ganaderas se han tomado las medidas de higiene, además de no tener aglomeración. Voy a informarles que en una de las subastas se mantenían unidad de la policía quienes verificaban que se cumpliera con lo establecido por parte de las autoridades. Es el informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos, Guadalupe Chanis, Next Noticias.